Bueno, la ruta de hoy es Yopan Sabemos que la había hecho una vez Pero no la había Documentado Vamos a ver como nos va Y pues En ella nos vamos a ir En la otra no me había ido En la MTB Las cositas de la lluvia Improvisar Bueno y por aquí Cuatro Y veinticinco Llegando a la cuarenta Pasimos para Sogamoso A ver como nos va Música Música Buenos días, buenos días. 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 Buenos días, buenos días bueno aquí me encontré un amiguito que me hizo olvidar lo duro de la ruta y ya llegando a al cogocho viene ahí a su pasito y ya vean estas curvas, vean esa parte de allá y ya la trancó un poco y allá con una boquerón a cuarenta y ocho casi cuarenta y nueve cincuenta kilómetros de Yopan vamos a coronar boquerón un kilómetro arriba donde está el cono terminamos la subida bueno aquí ya llegamos pajarito boijoche pero pues voy a mi río y por acá encontramos pajarito municidio donde encontramos para mí la mejor gallina la más deliciosa y ya como seis años, siete años que llevo viajando hacia Yopan encuentro aquí donde Doña Rosa la mejor gallina y ya tu nombre para que sepas que el cielo y la tierra ¡Gracias! 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 Y volvemos acá donde el cedido. Todo estaba a nivel. Acá vengo a 2.2 de pendiente. Vamos a ver qué pendiente coge. Bueno, aquí llegamos a 28 grados. Son las 9 y 13. Llevo 68 kilómetros. Y he llegado de Yopal a Curici. Los lados de los familiares de mi amiga Liz. Al kilómetro 71 entran desayunaderos, hotel. Aquí encontramos a los 74 kilómetros. Encontramos Corinto. Aquí para allá ya empieza a ser frío, pero igual estamos a 1450 aproximadamente de altura. Y todavía me muestra 29 y 30 grados de temperatura. Aquí empezará a bajar. Aquí ya bajaron las nubes. Es oscurecerse. 75 kilómetros 76. Allá al fondo arriba, eso blanquito, es la vida donde tengo que llegar. Y eso es la muerte. Aquí encontramos la entrada a Salto Candelas. Aquí tocó con la rosadita de la carrera de la mujer en Yopal. Contra la negrita para el sol. Pequeña rotita. Pequeña rotita. Salto. candelas de un día, me imagino que es por esa entrada ya lo blanquito, mejor de la loma es la virgen, tengo que llegar a descansar bueno y hasta acá todo es llevadero, bien, pero después de esa curva después de esta rectica y esa curva hasta la virgen es duro bueno acá esto que va a ser parada por trabajos en la carretera ya lo quito acá a subir, ya me tengo una gaseosa y cuando viene uno de allá, de esas casitas, para poder descansar tomar algo, o para el frío, o para continuar, llega uno aquí a la virgen y acá compra, y continúa, o de para arriba o de para abajo Peñagallo después de 92 kilómetros con el duro de cálculo älviente y ahí lo決áis agresame del río paredes que estuviera llegando a la abranza grande hacia la semiderecha alto de mosbotes que ya había subido la ruta por acá encontramos toquilla y 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 bueno por acá llegamos a Sogamoso después de una pinchada casi más de hora y cuarto y buscando para poder despinchar porque se me quedó la bomba al en la maleta y en la cifra traía muchas cosas para el frío que pues pesan pero ya después le ayudan a uno para no sentir frío entonces gracias a dios ya pude hacer esta ruta que marcó 146 kilómetros 9 horas 10 minutos y andando 4.015 es nivel y y y es todo se acabó gracias a dios